¿Cuál es la consecuencia de este discurso? La consecuencia del gasto, esta parte nos sirve para ver cómo piensa el presidente con relación a los gastos, lo que él quiere transmitirle a sus funcionarios y a la conciencia de la gente, de cuál es su voluntad o lo que le gustaría lograr con el control del gasto. Pero cuando tú analizas la situación, uno sabe que realmente controlar el gasto no es necesariamente la forma de poder resolver, en la mínima parte, el problema fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque cuando usted ve que dice, eliminamos ministerios o oficinas, pero los presupuestos se consolidan en las otras oficinas que se crean. Entonces, por otro lado, usted tiene los aumentos salariales. A veces tú dices, yo tenía 100 mil empleados y esos 100 mil empleados ganaban 100 millones de pesos mensuales. Ahora tengo 80, pero esos 80 le subí el sueldo a los policías, le subí el sueldo a los maestros, le subí el sueldo a los médicos, ganan los mismos 100 millones de pesos mensuales. Entonces, tú puedes hacer un control del gasto, pero con el aumento de los precios y el aumento de los salarios, al final tú no vas a resolver el problema fiscal con esa partida que tú estás hablando. La voluntad, el interés, ¿qué hace el gobierno? Eso se ve en esa parte del discurso. La otra parte es, definió claramente el punto que decíamos, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? La presión que nosotros decíamos de los diferentes intereses y el momento económico que tiene la República Dominicana lo llevó a tomar la decisión de que no vamos a presentar una reforma fiscal. Pero si íbamos a presentar una reforma fiscal, y eso hay que tenerlo claro, y si era necesario presentar una reforma fiscal, analicemos los discursos del presidente anteriores, analicemos los discursos del director de presupuesto, analicemos las entrevistas al ministro administrativo de la presidencia, donde ya en enero hablaba de la necesidad de una reforma fiscal. Entonces, con esa parte que estamos hablando, yo creo que el presidente le dio a la gente lo que quería escuchar. No voy a someter, ni voy a subir los impuestos, ni no, y no voy a someter una reforma fiscal. Bien, voy a trabajar en el gasto y voy a trabajar en la supervisión de lo que tiene que ver con el control del gasto. ¿Cómo voy a superar esto? Ah, bueno, también controlando el gasto y tratando de que la economía siga subiendo para nosotros poder producir más y poder trabajar con esos déficits que tenemos actualmente. Bien, es importante aclarar que cuándo se someterá esto o cuáles son las consecuencias de esto. Primero, hoy por la mañana, todo el equipo económico de República Dominicana tiene que reunirse a ver qué le van a decir a los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque una de las exigencias que tenía la República Dominicana para poder seguir consiguiendo los préstamos con que vamos a vivir de ahora en adelante, si no hay reforma fiscal, si no hay más ingresos, era tomar prestado. Y una de esas condiciones es que tenía que haber una reforma fiscal y aumentar la presión tributaria. Entonces, ¿qué razones va a utilizar el gobierno ahora para ganar tiempo y podernos mantener con estos niveles de déficit, de endeudamiento y de ingresos y poder seguir tomando prestado para completar nuestro presupuesto? Tiene que decirle a los organismos internacionales y a la gente que le prestan, a la República Dominicana, porque, ah, por la pandemia, por la crisis, vamos a postergar una reforma fiscal. Eso es lo primero. ¿Qué le vamos a decir para mantener el endeudamiento? Perfecto. Por otro lado, ¿qué va a pasar? El presidente dijo, no vamos a subir los impuestos y no vamos a someter una reforma fiscal. Bye-bye. No lo vamos a someter el año que viene, ni lo vamos a someter en el 23 ni en el 24. Perfecto. No estoy hablando de los aspectos electorales del tema, porque yo personalmente digo que si ya se somete el año 2023, no vamos a tener, en el 2022 no vamos a tener reforma en un año preelectoral, porque las reformas no son buenas. Ahora, 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 que fuera de seguir tomando prestado y gastando menos y producir más, ¿por dónde es que vamos a continuar? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para poder trabajar sin hacer una reforma fiscal y sin aumentar la presión tributaria? Yo creo que ahora te estaremos viendo. ¿Qué uno piensa? Uno piensa, temas que debemos prepararnos, uno piensa que tendremos una gran... ¿Qué va a hacer el gobierno? Todas las recaudaciones que pueda sin cambiar nuestra plataforma de impuestos en República Dominicana. No vamos a tocar los impuestos a las telecomunicaciones. No le vamos a poder quitar los impuestos a los combustibles. Vamos a cobrar lo más que podamos, vamos a eliminar la evasión fiscal. Vamos a ser lo más radicales y exactos posible. Con cada una de las partidas de impuestos que hay, vamos a ser lo más exigentes posible y lo menos flexibles. Porque con los mismos impuestos tenemos que subir las recaudaciones, tanto de cantidad de personas como de recursos. Ustedes van a ver, por ejemplo, que a ti te van a decir si no hay aumento de impuestos y queremos evitar la evasión, como si usted es un empleado que gana 80 mil pesos mensuales y que paga sus impuestos de sus 80 mil pesos mensuales y que también tiene un picoteo, una empresita emprendedora, cómo usted tiene gastos en su tarjeta de crédito, cómo usted tiene gastos en su tarjeta de crédito por muchísimo dinero. Entonces, a usted lo van a controlar por lo que usted gasta. ¿Cómo usted gasta 300 mil pesos si usted produce 100? Mientras tanto, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver lo que viene después de este discurso? ¿Por dónde vamos a producir lo que está faltando en la economía dominicana? Vamos a buscar nuevos endeudamientos y vamos a controlar hasta lo que podamos. Porque si se deja de invertir, entonces también se cae el crecimiento económico. Pausamos. Pausamos.